Por mis derechos, por los de todas, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 por mis derechos, por los de todas, hoy queremos igualdad. Este espacio es el Puente Vivas, nos queremos que ya tiene un año más o menos de vida y es bien importante porque aquí nombramos, recordamos y con rabia, con indignación a quienes fueron víctimas de femicidio. Aquí están los nombres como de 70 mujeres que sus vidas han sido truncadas por el machismo patriarcal, por la sociedad que discrimina y violenta a las mujeres con todo tipo de violencia. A todas las personas que están aquí, que vayan con esa semilla de que hay un grupo de mujeres feministas, valerosas, valientes, que salimos a la calle a gritar ¡basta la violencia! Hoy 25 de noviembre se conmemoramos el día para erradicar la violencia contra las mujeres. El GAT municipal, a través del cuerpo colegiado, que es el Consejo Cantonal, hicimos una reforma a la ordenanza de erradicación de violencia para asignar recursos que van destinados específicamente para los hijos e hijas de las personas que han fallecido víctimas del femicidio. También se va a dotar de becas educativas, también apoyo psicológico y también el tema de la economía violeta. Esos son recursos que van destinados específicamente para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. También el GAT municipal viene impulsando varios programas y proyectos en atención, protección y restitución de los derechos de las mujeres. Hay múltiples acciones, proyectos que viene desarrollando el GAT municipal justamente para erradicar esa violencia que existe en nuestra ciudad de Cuenca. Denunciemos cualquier tipo de violencia que hay dentro de nuestro entorno familiar o el ámbito público, que no nos quedemos calladas ni una menos vivas nos queremos.